Que bien se estaba en la Rusia antes de caer el muro, coño Porque para lo que está cayendo ahora Esta cancioncilla Cria cuervos es muy especial Para enternecernos y apiedarnos Para comprender y enternecernos A la gente que es racista A la gente que es fascista Intolerante, con complejos y tal Porque yo por más que investigo con los médicos No me dan la contestación Vamos a acabarnos en esos hijos de puta Llamados nazis Cobardes Cobarde, 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 cobarde ¡No! ¡Acabarse en el fastio! 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 Es un cordón que humiliza, se han perdido mil excusas como un cruce con desidia cerebrada. No me valen los alardes más cobardes, tú no es perro sin pozoar. Como una feosa, como una feosa, como una feosa, como una feosa. Diga cuervos, diga cuervos, que ya te sacarán los ojos. Diga cuervos, diga cuervos, que ya te sacarán los ojos. Ignorancia que se teje en las redes del capital. Materia gris que se duerme, que los manda su cristal. Son racistas que levantan y levantan su complejo de inferioridad. Si no hay miles se acobardan y resguardan su enacenación. Estén. Como una feosa. Como una feosa. Diga cuervos, diga cuervos, que ya te sacarán los ojos. Diga cuervos, diga cuervos, que ya te sacarán los ojos. De maderas tan rellenas Las estatuas de las penas Más pescado en las penas Menos juegos de caberos Tira cuervos en tu casa Uno más entre la masa Tira cuervos de sus gracias De pasar serán desgracias Tira, 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 tira Como una peota 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 Tira, tira, tira Tira, 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 tira 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 Tira, 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 tira Tira, 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 tira No quiero peonza, soy una peonza, soy peonza, soy una peonza, soy una peonza...